... Les damos una bienvenida a la Plaza del Restrepo para que vengan a disfrutar el famoso berraquillo deseo de amar, amor prohibido, boceador, siete vidas, amanecer contento, levántate, lázaro, quita calzones, rompa colchones, el pague uno, lleve dos, salen tres, Plaza del Restrepo. Nos conocen como con las ensaladas más famosas por nuestra variedad en la fruta, en todos los productos, llevan más de 17 productos en la ensalada, por todos los productos y el amor con que las hacemos. Banano, papaya, melón, manzana, mango, pera cuando está en cosecha, ciruela, durazno, papayuela, la crema de leche, el queso, galletas, helado. Yo soy Laura Machuca Reyes, soy titirtera egresada y hago parte del equipo de marionetas de aquí, de la Academia de Arte Teatrina Don Eloy. Cine Marionetas es un proyecto que nace a raíz de lo que pasó el año pasado, pues con todo este tema de pandemia, para que la gente pudiera ver teatro a través de su casa, sin salir de casa. Ahora que ya empezamos a salir un poco de la pandemia, pero que sabemos que los titiriteros no nos podemos presentar todos agrupados, que sabemos que no podemos tener mucho aguje de público, entonces dijimos creemos cine marionetas Don Eloy, que básicamente es que la gente puede ver cine, pero con las marionetas, que les damos una experiencia presencial también. Acá lo que hacemos es que apenas se acaba la proyección, nuestra película, levantamos el proyector y ellos ven automáticamente lo que estaban viendo en pantalla y no solamente eso, sino que ya los conocen personalmente, ya ven que lo grande es el tamaño, porque ahí se ven gigantes y mira, si te das cuenta, es una cosita chiquita. Y se pueden tomar fotos con ellos, pueden tener conversaciones con ellos y de paso conocer el trabajo de producción que se hizo el año pasado. La actividad económica principal de Antinanareño es la fabricación y venta de calzado. Estamos en Calzado Jorban, nosotros les llegamos a un mercado de drag queen, de metaleros o de las nuevas tribus que han salido al mercado, que son como los veganos, que solo usan sintéticos. Nosotros les fabricamos a cadenas de televisión, se mandan zapatos a España o a Estados Unidos.